Y la iglesia, la parroquia ya tiene asignadas actividades para la semana de cuaresma. Alejandro Esquite nos tiene ya la información. Alejandro, adelante. Gracias por el cambio, compañeros. Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos ubicados en la zona 6 capitalina, puntualmente en la iglesia de la parroquia. Entonces, es de esta manera como a continuación le brindaremos detalles sobre la presentación de tres imágenes de Jesús que han sido traídas desde España, esto para ser presentadas a la población guatemalteca este día en un acto especial en horas de la noche. Para conocer los detalles me encuentro con Andrés Girón, quien es el encargado general precisamente de la hermandad de la parroquia. Bienvenido. Pues muy buenas, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá y pues bienvenidos a su casa. Muy contentos que la noche de hoy se celebrará esta bendición y presentación al pueblo católico de estos ya tres años de espera luego del inicio de la pandemia. Bien, si nos pudieras comentar detalles sobre las imágenes, cómo fue el proceso de la adquisición y sobre todo estuvieron pues de alguna manera resguardadas durante estos últimos años. Sí, bueno, fue un proceso que inicia en el año 2019 cuando nosotros empezamos a ver la necesidad que como parte de los proyectos que teníamos como junta directiva era el engrandecimiento de la procesión del lunes santo y del culto a Jesús Nazareno de las tres potencias, que es la imagen principal del templo. Y pues para complementar los momentos de la pasión de Cristo en el cortejo procesional, pues acordamos en junta directiva la creación y de tres imágenes que se fueron solicitadas a España al escultor Rafael Martín Hernández, que es un doctor egresado de la Universidad de Sevilla en Bellas Artes y pues también es catedrático universitario de allá y es uno de los escultores más connotados de Andalucía y pues consideramos que él fue la opción más idónea para desarrollar este proyecto. ¿Cuáles son los tres momentos de la pasión que están siendo recreados en estas imágenes? Bueno, pues está la de Jesús en la oración en el huerto, que es lo que podemos observar, que está en este momento aquí arrodillado con una túnica color morada. También está Jesús del prendimiento, que representa el momento donde Jesús fue prendido luego de estar en el monto de los olivos. Y está Jesús de la flagelación, que es Jesús flagelado y que está siendo lastimado por los romanos. Y que estos vienen a complementarse por la imagen de Jesús del pensamiento que ya se encuentra en la parroquia y que forma parte de la imaginería propiedad de la parroquia que ha estado aquí desde 1884. Entonces, la idea de nosotros es que cada lunes santo, las cuatro imágenes, las tres imágenes sevillanas y la imagen guatemalteca salgan en procesión y antecedan el paso de Jesús Nazareno. Y es precisamente a donde me lleva la siguiente pregunta que sin duda todos los guatemaltecos están realizando. ¿Cómo será el cortejo del lunes santo y sobre todo la invitación que ustedes han hecho ya también a las inscripciones para participar en los cortejos? Bueno, sí, todavía no estamos 100% seguros si las imágenes saldrán a las calles el día lunes santo por los temas de protocolos. Estamos todavía revisando los temas con el Ministerio de Salud porque, si ustedes observan, son andas de 22 brazos y necesitamos 88 personas por cuadra para poder llevarlos en hombros. Entonces, estamos todavía trabajando en un protocolo y pues si logramos la autorización es posible que ellos puedan salir a las calles y acompañen a Jesús Nazareno de las Tres Potencias. De hecho, Jesús Nazareno de las Tres Potencias sí saldrá, tendrá un pequeño recorte en el recorrido que fue una de las recomendaciones del Ministerio de Salud de aproximadamente una hora, una hora y media. Saldremos a las 2 de la tarde para entrar a las 12 de la noche. Tenemos todavía habilitados algunos turnos. Nuestra última fecha de inscripción es este domingo. Invitamos al pueblo católico que se acerque aquí a la Escuela Alejandro Marure, a un costado de la parroquia, para que pueda adquirir sus turnos, tanto de lunes santo como de sábado santo para el señor sepultado. Bien, Andrés, gracias por esta importante información. Sin duda, pues el pueblo y la felicidad católica tendrán un motivo más para acercarse aquí a la Iglesia de la Parroquia, en la zona 6, para poder venerar estas imágenes que son presentadas este día al pueblo de Guatemala. Y nosotros se las estamos llevando en exclusiva horas antes de que se dé esta presentación. Pero también recuerde que este fin de semana se desarrollará el cortejo procesional del Santuario Nacional Expiatorio al Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, algo particular, esta fue la última procesión que salió en un momento antes de la pandemia, porque el día viernes 13 de 2020 se confirmaba el primer caso de COVID y la procesión salía todavía pues este sábado, cuando el presidente horas más tarde daría pues oficialmente el cierre de pues todas las garantías constitucionales por el inicio de la pandemia. Y también el próximo domingo 20 de marzo se tendrá el cortejo procesional de Jesús de la Buena Muerte, esto del Templo de Santo Domingo, que saldrá a eso de la una y media de la tarde y entrará pasadas las 21 horas. Con imágenes de Juan Carlos Calderón, yo regreso con ustedes al set principal. Alejandro Esquite, gracias por la información. Ahí tiene usted ya más datos, precisamente de las actividades asignadas ya para la semana de cuaresma. Sobre todo también haciendo énfasis del protocolo que se va a aplicar. Si usted desea participar en los cortejos procesionales, hay que recordar que lo mencionaba con anterioridad, los representantes de la Iglesia Católica tenía que presentar su carnet que evidenciara el esquema de vacunación completo. Así que estaremos al pendiente también de darle a usted más detalles de estos protocolos ya especificados.